Seguimos con más información en la segunda edición de Noticias, y en este caso para hablar de adicciones. Y tomamos como disparador un caso que conmovió al mundo del fútbol, pero a la sociedad en general. Tiene que ver con Ricardo Centurión, el jugador de Vélez Arfil, que recordemos desde hace mucho tiempo viene con algunos problemas personales en relación a las adicciones, y se conocía que hace más de 10 días que estaba desaparecido. Por su otra información, de último momento, tiene que ver que estaba en casa de sus familiares. Pero la pregunta, y por eso lo tenemos invitado a Raúl Arguello, de El Umbral, entidad e institución que trabaja hace muchos años con personas que tienen consumos problemáticos. Antes que nada, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo ayudar a Raúl a una persona que necesita ayuda, pero que no se deja ayudar? Pregunta difícil. Ojalá hubiera una sola respuesta, ¿no? De decir, bueno, se hace de esta manera y vamos a obtener estos resultados. Hay una gran variedad de casos. Nosotros, en nuestra experiencia, vemos de los casos más complejos a casos que quizás son un poco más sencillos, que se resuelven más fácilmente. Y los más difíciles son justamente estos, ¿no? Gente que tiene algún problema serio de consumo, pero que ha instalado como alguna especie de bloqueo a su alrededor donde no se permite ayudar. Me parece importante también en este sentido, aunque algunas se enojen, tiene que ver con que las adicciones son una enfermedad, no es una decisión personal. No quiero ser un adicto, ¿no? Por eso también por ahí es el tema de cómo ayudarte si vos no te dejas ayudar. Es muy complejo en ese punto, donde está muy afectada la voluntad y la comprensión muchas veces de las personas. Y vivir con el prejuicio ajeno de la sociedad. Además de eso, entonces, por definición, digamos, la adicción, una toxicomanía, quiere decir eso, digamos, una persona que ha perdido la capacidad de controlarse, de regularse, de poder controlar sus actos, de poder tomar decisiones de una manera consciente y calculada, ¿no? Entonces, en ese estado es una manía, es una compulsión, algo que no se puede dejar de hacer. Aunque ya no cause placer, aunque la persona esté sufriendo y ya no esté encontrando ese placer que encontraba quizás en un principio y cada episodio de consumo y cada dosis que consume sea un sufrimiento. O sea, saber, inclusive, a dónde lo va a llevar eso, cómo va a terminar esa primera dosis que está tomando y que lo va a llevar, digamos, a terminar muy mal dentro de cinco días, totalmente destruido, el no poder detenerse, el no poder parar. Puede haber una familia, escuchándote, Raúl, ¿qué le decimos a ellos? Si tenemos una persona, un ser querido que hoy está pasando por esta situación, que hoy está teniendo estas características que hacías referencia, ¿qué le podemos decir a ellos cuando van a dar todo lo que puedan para ayudarlos pero no se dejan? Si la persona no se deja ayudar, por lo menos que esa familia se deje ayudar y que no se deje arrastrar, digamos, por estos pactos de silencio o a veces por estas extorsiones que hay, ¿no? Bueno, yo voy a dejar, pero si ustedes hacen tal cosa o yo no dejo porque ustedes, no sé qué, entonces empiezan las culpas o los reproches, ¿no? Entonces que la familia busque ayuda a ella primero. ¿Y cómo me pueden ayudar? Porque es muy difícil para salir. ¿Cómo puede una familia conseguir o encontrar ayuda en ese sentido? Bueno, acercándose a los profesionales, digamos, que están trabajando en esto, acercándose a los profesionales de la salud mental y empezar a pedir ayuda, empezar a hablar de la problemática. ¿Esconder el problema sirve? No, es lo peor que se puede hacer. Muchas veces la familia también participa de este silencio, ¿no? A veces por temor a que se enteren otros familiares, por el estigma social, por los prejuicios que existen. ¿Por el temor a la represalia de la persona, del familiar, también puede ser? También, porque a veces lo amenazan. Dicen, bueno, si ustedes dicen lo que a mí me pasa, yo me voy a matar o me voy a ir, ¿no? Entonces se entra en esa especie de pactos que te decía, donde la familia se ve como atada de manos, ¿no? Y cree que no se puede hacer nada. ¿Se puede hacer algo? Se puede hacer. Se puede aliviar, se puede acompañar, se puede ayudar, se pueden lograr, digamos, algunos efectos. Lo que pasa es que también es un error pensar la solución en términos de todo o nada. Y es un problema muy complejo que a veces lleva muchos años. Entonces a veces hay que plantearse metas más humildes, más pequeñas, más a corto o a mediano plazo. Y así poco a poco, paso a paso, digamos, puede que lleguemos lejos y que esa persona llegue a algún tipo de recuperación. Pero si pensamos que una persona va a ir y que se va a internar y que va a salir de la internación curado, y no. O sea, nos vamos a frustrar y la gente se frustra. Por último, justo decís una palabra clave, ¿no? Internación. Una internación que no está consensuada. Una internación donde la persona no quiere. ¿Se puede hacer? Se puede hacer, sí, sí, se puede hacer. Está esto que se instaló un poco, que la ley de salud mental no permite las internaciones. No, no es que no las permita. De hecho, existen lugares para internarse acá en Jujuy, tanto públicos como privados. Existe un problema, digamos, de saturación, que quizás la demanda a veces desborda, digamos, a la capacidad de los servicios. Pero se puede. El problema es este, digamos, que si no hay una decisión o un aval, digamos, un consentimiento de la persona a empezar un tratamiento, sea como una internación, un ambulatorio, lo que sea, va a ser muy difícil. No es una situación del día a la mañana, pero en algún momento hay que comenzar. Por último, Raúl, el umbral, ¿dónde los pueden contactar? Belgrano y Ramírez de Velasco, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6, 7 de la tarde. Hay siempre alguien que los puede recibir, sobre todo por la mañana. Es un primer paso, como te digo. No hay que esperar resultados mágicos, pero es un primer paso de un camino que, bueno, va a ser largo. Así se empieza a caminar. Así es. Dando el primer paso. Gracias por la visita. No, por favor.